vamos a esto, esto sí que ha venido y eso tiene que ser pepita para ti te olvides, esto sí es entonces ya te iba adelantando que la bulimia sanguínea aumentaba la bulimia, el volumen sanguíneo aumenta hay más tejido que regar ahora tienes al feto, tienes la placenta, tienes las mamas tienes al útero mismo que aumenta el tamaño del volumen, entonces tienes que aumentar el volumen sanguíneo y el organismo de la mujer joven gestante se amolda muy bien a eso fisiológicamente la mujer está mejor preparada en el hombre para poder tolerar estos cambios a ver, ponle unos dos litros más de sangre a un varón, se muere pero una mujer, sí, la mujer se adapta mejor biológicamente está mejor preparada pero ya, muy aparte de esa comparación puede ser odiosa para algunos supermujeres, ¿no? entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente que el volumen sanguíneo aumenta un 40-45% del volumen total en el tercer trimestre ya es mayor y esto es importante para que pueda ocurrir las demandas metabólicas aporta nutrientes, protege a la madre y el feto un detalle importantísimo aumenta en la sangre el volumen de plasma y el trocitos per se pero, ¿qué es lo que ocurre? el volumen de plasma aumenta más que el volumen de glóbulos rojos chapa esa el volumen sanguíneo se incrementa un 40-45% correcto pero más aumenta en proporción de plasma que de glóbulos rojos ¿eso qué va a llevar a nivel hematológico? ¿qué va a llevar a nivel hematológico? va a llegar a que tengamos un cierto grado de anemia fisiológica a nivel hematológico pues entonces puede haber una anemia fisiológica ¿qué va a llevar a nivel hematológico? el aumento de la bolemia más en proporción del plasma que el de la sangre hace que haya una anemia fisiológica y esto es por hemodilusión hemodilusión de los glóbulos rojos en el volumen sanguíneo entonces ¿eso puede ocurrir? anemia fisiológica sí entonces ah, por cierto me olvidaban yo queriendo darle más datos se habla de anemia solo para adelantar detalles anemia cuando la hemoglobina es menor a 11 gramos por ciento en el primer y tercer trimestre menor o igual menor o igual está mejor y cuando la hemoglobina es menor o igual a 10.5 gramos por ciento en el segundo trimestre esos son los valores de anemia ah, y alguien me puede decir pero profesor ¿eso será para la sierra? no creo esto es para población de la costa casi al nivel del mar porque para la población de la sierra es diferente ¿por qué? porque conforme vamos subiendo de altura conforme vamos llegándonos pues que te digo yo vamos a a Huancayo a Cusco la Orolla Ticlio Puno ¿sí? Cerro de Pasco a mayor altura la concentración del oxígeno ambiental en el aire que respiras es menor entonces ¿qué es lo que va a pasar como mecanismo compensatorio? ¿sí? a nivel de aritropoietina va a comenzar a producir más glóbulos rojos para que puedan captar lo menos que hay de oxígeno y pueda ser útil bueno eso entonces es lo que tenemos ahí que tener presente a nivel de coagulación aumenta la concentración de todos los factores de coagulación se dice que el embarazo es un estado de pro-coagubilidad el embarazo es un estado de pro-coagubilidad y eso está bien aumenta la concentración de infilinógeno hasta un 50% aumenta el tiempo disminuye el tiempo de protrombina disminuye la actividad frinolítica hay una disminución leve de plaquetas por hemodilusión se habla incluso de la trombocitopenia gestacional la plaquetopenia o trombocitopenia gestacional es cuando las plaquetas están por debajo de 150 mil y es un hecho hasta cierto punto esperado y fisiológico bien con lo que respecta al metabolismo de hierro si el hierro almacenado en los adultos más o menos de 2 a 2.5 gramos si en los jóvenes 300 miligramos es lo que tenemos en hierro la necesidad de hierro en el embarazo incrementa miren un gramo de los cuales 300 miligramos y 200 son para expresión digestiva y 500 miligramos es para los que el aumento de la boleña entonces ahí va la necesidad de un gramo la producción fetal de eritrocito no se afecta la producción de glóbulos rojos no se afecta en la fosforzada cercanina en la pcr se incrementa muchos hablan de que el estado el embarazo es un estado de inmunológico incrementado qué pasa a nivel cardíaco el eje el corazón se desplaza de arriba e izquierda se desplaza hacia arriba y se va de izquierda y esto por qué por el aumento del volumen uterino conforme el útero va incrementando el tamaño va empujando el corazón hacia arriba y hacia la izquierda disminuye la resistencia vascular periférica hay un aumento de volumen sanguíneo que lo pongo en términos prácticos si la bulemia aumenta un 40 45% hay más sangre si hay más sangre es importante entonces que el organismo pueda tolerar todo ese volumen de los vasos entonces ¿qué va a ser a nivel del corazón? aumenta el gasto cardíaco aumenta la precarga aumenta la postcarga claro el corazón va a tener que aumentar la frecuencia de contracciones aumenta el volumen minuto y para poder acomodar todo ese volumen de sangre en las venas va a tener en las venas arterias va a tener que caer la resistencia vascular periférica ¿para qué? para que puedan expandirse los vasos y pueda acomodar permitir al acomodo de más sangre claro eso va a llevar un aumento gasto cardíaco claro ese aumento va a hacer que la presión la presión arterial disminuya la presión arterial disminuye levemente sobre todo en el segundo trimestre ese es un elemento fisiológico también marcado también son los cambios fisiológicos que permiten que la acomoda de sangre se dé manera coherente y se pueda acomodar la sangre se va a tener la presión arterial cae en el segundo trimestre aumenta el gasto cardíaco aumenta precarga poscarga la frecuencia cardíaca aumenta hasta 10 latidos por minuto la resistencia vascular sistémica y pulmona también caen la presión venosa central se mantiene bien lo que le decía la presión arterial disminuye hasta la semana 24-26 para luego recuperarse el flujo sanguíneo venoso se retace en las piernas sedema y aparecen las varices que también se predispone la trombosis venosa periférica si es una gestante obesa gordita con problemas de sacoagulopatía esto puede ser muy peligroso aumenta el sistema de renina y xotensila de osterona aumenta el número de reacción y es contrarrestada por la progesterona los pérdicos arterioléticos cardíacos se mantienen y otros como las tromboplos trlandinas se incrementan los tromboxanos disminúen el ácido nítrico debería disminuir esto es lo fisiológico pero cuando hay patología ah perdón los prostalaninas no se incrementan disculpen 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 las prostalaninas tienen a mantenerse ahí bajas con el tromboxano y el ácido nítrico es que estos son antiangiogénicos estos son muy irritables estos pueden llevar a contracciones uterinas antes de tiempo el incremento de prostalaninas tromboxano y ácido nítrico no es favorable para el organismo puede significar un grado de problemas que van desde la preeclampsia hasta hipoxia fetal pero esto es otro tópico y lo vamos mencionando vamos fijando las bases de lo que se viene a nivel de la función pulmonar vamos a encontrar una frecuencia respiratoria que no cambia el volumen ventilación pulmonar y ventilación por minuto de reposo aumenta la capacidad funcional residual y volumen residual disminuyen porque se eleva el diafragma el diafragma se eleva y la caja torácica se abre por cierto la progesterona aumenta la conductancia y disminuye la resistencia la distensibilidad pulmonar no cambia y la capacidad pulmonar total y la capacidad vital no cambia pese a todos estos cambios todos estos cambios que ocurren a nivel de ventilación pulmonar capacidad funcional no cambia la capacidad pulmonar total los riñones ya les comenté que aumenta la tasa de filtración glomerular porque hay más sangre por ende aumenta el flujo plasmático renal hay una polacuria por el incremento de la tasa de filtración glomerular aumenta una proteína llamada calicreína por la pérdida de aminoácidos y vitaminas y los solubles disminuye la creatinina sérica y aumenta la depuración un 30% cambios renales a nivel de ureteres hay una mayor dilatación del ureter que el derecho que el izquierdo esto se le conoce como la hidronefrosis fisiológica la gestación vejiga a partir de las dos semanas hay hiperiniple hacia el músculo y tejido conjuntivo vesical hay una compresión uterina y sucesivamente la infección la vejiga entonces va dejando los lindelos para que pueda producirse un aumento de las infecciones urinarias bien el equilibrio ha sido básico la progesterona lleva una disnia fisiológica la progesterona es responsable del nivel respiratorio que hay una disnia fisiológica disminuye la concentración parcial de CO2 se habla que el embarazo es un estado de alcalosis fisiológica tantos son los cambios en el nivel respiratorio que sea esta situación de alcalosis fisiológica la curva de disociación de oxígeno a la derecha la curva de disociación del oxígeno se va hacia la derecha y eso es bueno porque permite una mejor una mejor captación de oxígeno y liberación de esto para el feto liberación de oxígeno hacia el feto eso es responsable de que se pueda producir una mejor captación y liberación del oxígeno hacia el feto el efecto BOR ahí hay dos efectos el efecto BOR y el efecto HALDAN el aumento del 2,3 difosfolicerato una proteína importantísima para el intercambio de la respiración en lo que respecta al aparato digestivo el apéndice se desplaza hacia arriba y un poco se lateraliza conforme el útero va creciendo empuja los intestinos empuja toda la masa abdominal destornar los intestinales hacia atrás y hacia arriba durante el trabajo de parto el tiempo de vaciamiento gástrico puede prolongarse de manera considerable disminuye la presión intresofágica aumenta la intragástrica las encías hiperhémicas a esto se le conoce como epulis hay un estado inflamatorio en las encías aumenta el flujo sanguíneo hepático y por ende aumenta el diámetro portal aumenta la fosfatasa alcalina disminuye estas transaminazas disminuye la concentración de la lúmina acérica por comúnmente el volumen de distribución y aumenta disminuye la contractibilidad de la vesícula biliar y adivinen quién tiene que ver ahí ajá la progesterona ¿de acuerdo? es que te decía que la progesterona actúa sobre lo músculo liso la progesterona es la responsable de que el vaciamiento intestinal vaciamiento gástrico la contractibilidad de la vesícula se englentezcan y por ende haya una cierta tendencia a que las pacientes gestantes puedan hacer problemas de cólicos abdominal cólicos vesiculares o problemas de estasis urinarias que van a llevar infecciones urinarias a nivel endocrino a nivel endocrino la hipófisis se incrementa en tamaño en volumen un 135% está más perfundidora la silla turca a las 17 semanas es la principal fuente de hormona de crecimiento el crecimiento fetal aumenta las concentraciones de prolactina las que van a asegurar la lactancia y la prolactina se encuentra en líquido amniótico permitiendo la transferencia de agua al feto lo que previene la deshidratación así que la prolactina no solo es exclusiva por la causa de leche sino que también permite la transferencia de agua al feto evitando su deshidratación a nivel de la glándula tiroides se produce un crecimiento moderado de esta llevando una hiperplasia glandular y aumento de la vascularidad de la tiroides las concentraciones de las hormonas estimulantes de la tiroides no aumenta pero cruzan la presencia y puede estimular la hipófisis fetal el aumento de la agrobulina de unión de hormonas tiroideas a nivel de la glándula paratiroides disminuye el calcio y el magnesio van a llevar un aumento de la paratormona por tanto va a haber un hiperparatiroidismo fisiológico en el embarazo que va a ser responsable que va a haber una resorción ósea una resorción intestinal una resorción renal lo que veo ahora que administra el calcio al feto aumenta la calcitonina la vitamina D la vitamina D también se ha ido alterada las glándulas suprarrenales aumenta la concentración total de cortisol aumenta la concentración de la hormona de la corticotropina aumenta la colesterol de la endosterona disminuye la de hidroepia endosteridiona aumenta la endosteridiona y la testosterona total eso para puntualizar los cambios que ocurren a nivel de la fisiología y la gestación y vamos a este tópico ya lo que es diagnóstico del embarazo también un tema de alta rentabilidad aquí si quiero que tengan en cuenta lo siguiente en embarazo cuando hablamos de diagnóstico del embarazo hay que tener en cuenta lo siguiente estamos frente a una sospecha o presumible es probable o hay certeza sospecha o presunción probabilidad y certeza son tres términos que están este englobados en lo que es el diagnóstico del embarazo ¿qué sospecha o presunción en obstetricia? bueno la sospecha o presunción tiene un componente más que todo subjetivo generalmente subjetivo es lo que ella dice lo que ella dice mejor dicho lo que la paciente manifiesta que le está pasando es lo que ella siente ¿no? son cambios generales del organismo materno aquí va a ver por ejemplo el primerito amenorrea el principal síntoma que le lleva a la consulta la amenorrea la amenorrea y los síntomas neurovegetativos a predominio vagales náuseas y vómitos y alorrea vértigo etcétera entonces el más llamativo es la amenorrea luego le siguen síntomas neurovegetativos a predominio vagales lo que le produce la náuseas y vómitos preferentemente en las mañanas se ha visto que eso tiene un ritmo cercadiano y más ocurre en las mañanas la cialorrea el vértigo todo eso es sospecha o presunción ¿cuándo es probabilidad? aquí ya lo que nosotros lo que vemos lo que nosotros estamos encontrando esto ya tiene un carácter ya de casi objetivo sí es lo que nosotros ya al examinar encontramos hay cambios locales genitales y mamarios podemos encontrar un aumento de volumen abdominal se perciben los movimientos fetales así como algunos síntomas que muestran un útero reblandecido en la zona de implantación en ismo y cernes probabilidad sí probabilidad así que estamos viendo ya algunos síntomas que nos hacen pensar ¿no? que nos hacen pensar de una probabilidad y de certeza definitivamente síntomas objetivo yo diría inobjetable aquí no es solo que el útero aumentó perdón aumentó el volumen en el útero la barriguita no aquí vamos a encontrar latidos carrécos fetales al ascultar en la ecografía encontramos el feto entonces esto ya viene a ser certeza y aquí en diagnóstico del embarazo tenemos lo siguiente bueno para puntualizar sospecha presunción a la cabeza quien estaba la menorrea el más importante ¿no? nausea y vómitos vagales trastornos misionales aumento de la frecuencia inicialmente fatiga modificaciones mamarias con aumento de volumen y sensibilidad nótese que hay algunos que se pueden pensar que están en probabilidad y también tiene sospecha nótese esto ¿no? esta arbitrariedad la mucosa vaginal puede estar congestiva y tumefacta violación sutilmente cutáneas la línea bruna el cloasma gravídico la línea bruna viene a ser la pigmentación que ocurre debajo del ombligo en los pliegues se pigmenta bien negrito el cloasma viene a ser las manchas rojitas en las vejillas el melasma también las estrías gravídicas todo eso va a ser de sospecha o presunción había una joven que decía estoy embarazada estoy embarazada y mostraba su revista mire y notaba en efecto su dedo ombligo para ser pubis una tienda negrita y le habían formado las estrías lo que pasa es que ella estaba comenzando a hacer ejercicio y había marcado el abdomen y de pronto comenzó a romper fibra musculares fibra de en la piel y comenzó a tener las estrías y asumía ella más el retraso menstrual que estaba embarazada lo que pasa es que la actividad física extenuante es una condición que puede llevar a menorrea amenorrhea significa retraso menstrual ausencia de menstruación entonces aquellas damas que están sometidas bajo mucho estrés bajo mucha presión háganse cuenta que tienen que dar el examen de el examen sustitutorio o tienen que dar el examen de repaso o de repente tienen que tienen que están bajo mucha presión el verano tienen que ir a la playa bueno tienen que hacer deportes ¿sí? entonces entra en una condición en la cual hacen amenorrhea se le va a la regla fisiológicamente amenorrhea hipotalámica hipofisiaria por cierto en la primera causa de la amenorrhea secundaria mujeres fuera de embarazo es la amenorrhea hipotalámica hipofisiaria aquella que aparece cuando hay mucha presión mucho estrés bueno entonces estas damas hacen retraso menstrual y en el caso de esta joven tiene retraso menstrual pero acá hay un detalle importantísimo ¿no? que además del retraso menstrual ella hacía deporte el deporte la actividad extenuante la había llevado a esa condición y había comenzado a hacer rotura de fibra pues ¿no? en la piel y atribuía que su retraso menstrual y esa pigmentación era embarazo entonces era probabilidad probabilidad ahí vemos el signo de Hegar Nobel Budín Piscachec McDonald Gauss son los cambios que se ven al hacer el tacto vaginal todo esto se ve al hacer el tacto vaginal el tacto vaginal es el examen ginecológico por preferencia de preferencia que hacemos nosotros el examen que hace el médico ginecó que usted trae es el tacto vaginal el examen bimanual y podemos encontrar esos signos de rebrandecimiento del útero un test endocrino muy importante es el valor de la gonotrofina colónica el valor de la gonotrofina colónica es un signo de probabilidad no de certeza es de probabilidad o también ahí te pueden agarrar ¿cuál es un signo de probabilidad? y te ponen ahí amenorrhea náusea vómitos ecografía y gonotrofina colónica ¿cuál marcarías? gonotrofina colónica porque náusea vómitos mareos amenorrhea es de sospecha y latidos caracofetales por ecografía eso es certeza entonces gonotrofina colónica es un signo de probabilidad bueno que te quede bien claro que lo que es sospecho presunción es lo que ella dice manifiesta lo que te cuenta y es subjetivo lo que es probabilidad lo que ves pero tiene un más rango de incertidumbre que puede ser como no también y es certeza aquello que es inobjetable aquello que no puede expuestar que es así lo que es posible